Capítulo 3 Oh Señor, Dios del Cielo Luego de que Nehemias recibiera esas noticias angustiosas de su casa, con el impacto y la tristeza que le produjeron, ayunó y oró a Dios. Siempre he creído y alentado la búsqueda de la ayuda de Dios en cada situación. Y no podrás culparme por eso, ya que yo mismo soy producto de la oración y de las alianzas divinas. Estás leyendo este libro hoy simplemente por estas dos cosas, la oración y las alianzas me forjaron. Es verdad, son muy poderosas. Diré más sobre este tema más adelante, pero me gustaría que sepas que no podrás lograr mucho en la marcha hacia tu destino divino sin mantener una buena relación y una comunicación consistente con Dios. He estudiado atentamente a los grandes hombres y mujeres de la Biblia y de la iglesia, y eso es exactamente lo que descubrí. Ellos corrieron hacia Dios ante la más pequeña amenaza. Acuden a Él por ayuda cuando están en necesidad y cuando no lo están tan bien. Dependen tanto de Él para dirigir cada uno de sus pasos en la vida. Le pidieron ayuda e intervención en momentos de desafíos. Y cuando no se encontraban en problemas, también ofrecieron a Él sacrificios, oración de alabanza. Ahora, ¿todavía te preguntas por qué me enamoré de hombres como David, Josafat, Jesús, Pablo, Elías, Eliseo, Daniel, etc? ¡Los amo tanto! Estos son mis héroes y modelos de vida. Eran hombres comunes que se entregaban totalmente, dependieron de Dios, y como resultado de esto, realizaron proezas increíbles, sobrenaturales para el reino. Me encanta la manera en que se referían a Elías. Se nos recordaba que él era un hombre común como tú y yo. Pero por la fe, él oró, y no llovió sobre Israel durante tres años y medio. ¡El poder de la oración! No quiero extenderme demasiado sobre estos hombres aquí. Nehemias también sabía que necesitaba de la intervención de Dios si algo iba a ser salvado de la devastada tierra de Judá. La situación era más que terrible, casi insalvable, desesperanzadora. Él sabía que sin la intervención divina, la gente y el territorio de Judá se convertiría en un asunto olvidado. Recuerda cómo se le describió antes. Estaban en grandes problemas, en desgracia y en ruinas. Ahora bien, no importa cuán complicada esté tu vida en este momento, veo que la intervención de Dios se dirige hacia ti, en el nombre de Jesús. La oración cambiará la peor de las situaciones. Nuestro Dios convierte las cenizas en belleza. Es verdad, entonces Nehemias oró así. Oh Señor, el Dios del cielo, el Dios grandioso e impresionante que guarda su alianza de amor constante con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Escucha mi oración. Mira hacia aquí y observa cómo oro noche y día por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Sí, sí, hasta mi familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente, desobedeciendo tus mandamientos, tus leyes y preceptos que nos diste a través de tu siervo Moisés. Por favor, recuerda lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si pecas, te dispersaré entre las naciones. Pero si vuelves a mí y obedeces mis mandamientos, aun si estás exiliado en los confines de la tierra, te traeré de regreso al lugar que he elegido para que sea honrado mi nombre. Somos tus siervos, el pueblo que rescataste por tu gran poder y fuerza. Oh Señor, por favor, concédeme el éxito ahora que voy a pedirle al rey un gran favor. Toca su corazón para que sea bueno conmigo. Nehemias, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Dios mío, ¿has escuchado estas palabras? Ahora, trataremos de extraer de esta gran intercesión una o dos cosas que nos serán de ayuda. Vamos. Dios del cielo. Cuando Nehemias abrió su boca, lo primero que salió de ella fue, Oh Señor, Dios del cielo. Cuando todo sobre la tierra falla, ¿hacia dónde diriges tu mirada? ¿Al cielo? Cuando la situación se ve muy precaria, intimidatoria y humanamente imposible, ¿hacia dónde miras? ¡Al cielo! Nehemias sabía que cualquier tipo de ayuda para Israel en ese momento en particular podría venir solamente de Dios del cielo. El único que puede transformar las cenizas en belleza. Sí, el Dios que puede transformar la vergüenza, los problemas, la desgracia en victoria y regocijo. Cuando la tierra falla, el cielo nos ayuda. Los sabios que quieren ser grandes y exitosos deben siempre obtener su poder del cielo. Es verdad. Es allí donde se encuentran todos los recursos. Todo lo que ves sobre la tierra proviene del cielo. Creo que es por eso que Jesús una vez dijo que Nadie puede recibir nada a menos que le sea dado de lo alto. ¿Y quién está en lo alto? Dios. El cielo está sobre la tierra y todo lo que hay en ella. El cielo provee a la tierra de todo lo que necesita para sostenerse. Aún físicamente, si el cielo retirara la luz del sol, la luz de la luna, la lluvia, el aire, etc., el mundo dejaría de existir. Necesitas del cielo para triunfar en la vida. Es el cielo el que se derrama, como bendición, sobre la tierra. Entonces, si todavía estás habitando la tierra y deseas ser exitoso, debes reconocerlo y depender de Dios. Nehemiah sabía todo esto y entonces invocó al Dios del cielo. Ahora, ¿lo invocarás tú también? ¿Comprendes ahora por qué la palabra de Dios habla tanto de las puertas, ventanas y pórticos del cielo? Si estos no se abren para ti, olvídalo. Te esforzarás más y más, pero tendrás muy poco o nada que mostrar por todas tus luchas. Este cielo tiene puertas, ventanas y pórticos y por allí se liberan recursos y triunfos para todos aquellos que Dios ha favorecido. Grandioso y sorprendente, Nehemiah, como todos los otros héroes de la fe, oración y batalla espiritual, también comenzó su súplica con alabanzas. Me encanta eso. Sí, la situación es terrible. El mensaje es agonizante, pero Dios debe ser alabado. Nunca siquiera pierdas de vista alabarlo y adorarlo sin importar la situación en que te encuentres. Y a veces, todo lo que necesitas será simplemente esa alabanza para que vengan las soluciones. Dios debe ser alabado en toda ocasión. Él lo merece. Él estuvo antes de las amenazas y también estará después de ellas. Él estará presente con nosotros mientras duren y seguirá siendo Dios después de ellas. Hay cuatro cosas básicas que debes hacer siempre para mantener tu relación con Dios. Derrotar al enemigo y realizar tu destino divino. Oración, alabanza, la palabra, santidad. Con estas, mi amigo, siempre y por siempre serás un triunfador. Te lo repito. Oración, alabanza, la palabra, santidad. Entonces Nehemiah secó sus lágrimas y llamó a Dios grandioso y sorprendente. Gracias, Jesús. Grandioso. Sí, nuestro Dios es grandioso. Él posee inmenso y absoluto poder, presencia y personalidad. Él creó todas las cosas y también puede hacer todas las cosas. Nada lo detiene ni lo desafía. Su capacidad de manipular y manejar la creación es enorme e ilimitada. Debemos apreciar este hecho en todo momento. Lo que Dios no hará es lo que no quiera hacer. Nehemiah, en medio de su problema, lo llamó Dios grandioso. Quiero decir que esta palabra pudo haber salido solamente de un hombre que personalmente había visto el poder de Dios en acción o que había oído de sus obras maravillosas. Sí, como israelita, estoy muy seguro de que este hombre tenía todos los beneficios de la legendaria tradición oral de los judíos. A través de ella, transmitían religiosa, meticulosamente su historia y experiencia a sus hijos y generaciones siguientes. Nehemiah ciertamente había escuchado acerca de las grandes obras, milagros y liberaciones producidas por este gran Dios de sus ancestros. Debe haber oído la historia de la creación, su presencia con Abraham, Isaac y Jacob, su favor especial por los israelitas en Egipto, la división de las aguas del Mar Rojo, la división de las aguas del río Jordán, la caída de los muros de Jericó luego de que el pueblo de Dios gritara, las diversas derrotas y destierros de los reyes poderosos y ejércitos y dioses paganos durante su viaje hacia la tierra prometida, etc. Y lo llamó nuestro Dios grandioso. Impresionante. Nehemiah dijo que nuestro Dios es impresionante. O sea, es más que sorprendente, maravilloso. El Dios que no tiene comienzo ni fin. Él llena los cielos y la tierra. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra no pueden contenerlo. Su voz es como muchos truenos sobre los grandes océanos. Su presencia siempre destella miedo, reverencia y respeto, todo al mismo tiempo. Y aún así, Él es por siempre amoroso y misericordioso. Dios mío, en realidad nadie lo ha comprendido completamente. Todos hablan de Él. Todos hablan de Él. O lo describen desde el ángulo de la revelación que se les ha permitido tener de Él. ¿Viste cuando Juan se esforzó tanto para tratar de describir a Él, su trono y sus acciones a través del libro de Apocalipsis? ¿Pero lo logró? Tal vez parcialmente. Pero vio y oyó tantas cosas que humanamente no podía decodificar ni interpretar. Escúchalo desde el primer momento del encuentro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el viviente que había muerto. Mira, estoy vivo por y para siempre. Y tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 17 al 18. Te adoro, Señor. ¡Qué impresionante! Impresionante. Vuelve a escuchar lo que hizo que Juan se desplomara. Nuestro Dios es impresionante. De hecho, a través de estas grandes revelaciones, el Espíritu de Dios tuvo que acompañar e interpretar la mayoría de las cosas que se le mostraban a Juan. Él es verdaderamente un Dios impresionante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves aún en esta, tu situación presente? ¿Cómo lo llamas? Tu revelación, entendimiento, justa apreciación de Él determinará sin duda tu éxito. Nehemias lo llamó el Dios grandioso e impresionante.